Con esta canción quiero rendir homenaje A ese ser maravilloso que es mi madre Divino amor que no le importa a nadie Es el ser maravilloso de mi madre Con ella tengo todo lo que necesito No he conocido al que dicen que es mi padre Muchas se juzgan porque eres madre soltera La que esté libre de pecado Que tire la primera piedra Si tú supieras orgulloso que me siento Mi madre es linda tanto por fuera como por dentro Me vuelven a preguntar ¿Quién es mi padre? No tengo padre No tengo padre pero tengo mucha madre A mí, soltero, pasada, jueves, grande Gracias por ser y no más Dios te bendiga ¡Y amigo, la chiva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!